Ya no sirvió Mi coche ya no sirvió ¿Qué pasa? Ok, ok, reparar Reparar, viene que se repara ¡No! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Ahí viene la cosa esa! ¡No! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Vámonos! ¡Me largo! ¡No, no prende la cochina! ¡No! ¡No, no, no! ¡No prende esta basura! Vamos, vamos, Chilón, tú puedes, tú puedes Una, dos, tres No, espérate, otra, otra Un intento más, un intento más Una, dos Tres ¡Ay, sí saqué las alas! ¡Sí saqué mis alas! No puedo creerlo Por fin funciona esto Por fin funciona Bueno, ¿cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean A un nuevo episodio De Far Cry New Dawn El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos En el episodio anterior Después de cinco intentos Muriendo en ese barranco Tratando de sacar Mis alas Para poder volar Como todo un rey Podemos comer ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Pero qué se crea? ¡Uy! Sí lo cansé de matar Por poquenme Por poquenme Me revienta Oh, oh Estoy en problemas Estoy en gravísimos problemas No, no puede ser Sobreviví a la caída Y me van a matar Una bola de vagos No puede ser Perdóname Pero eso no puede ser No No ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre gracioso Que estaba tratando de Disparar? Ya se fue Míralo Hola Hola Pero tú no eras Pero tú no Si de algo estoy seguro Es de que este men no era Oh, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Míralo No le di No le di otra vez Ahí está Míralo Lo tengo en la mira Sí le di, ¿no? Oh, pero no se murió Ahora sí Ya está muerto Explotó Y se hizo talco En el aire ¿O qué pasó? Una bomba de humo A lo loco Pero ya está muerto Eso Eso no me queda duda Imagínate que haya Desaparecido su cadáver ¿Te imaginas? Qué miedo Que ya lo maté Lanzó una bomba de humo Y de pronto Desaparece su cadáver Eso para que vean Amigos Es de Esas pequeñas cosas Esos pequeños detalles Que tú si dices Ah caray No manches Eso sí me asustó Pero por lo menos Ya está muerto Y podemos seguir avanzando Por nuestra ruta De este lado ¿Ya lo saludé? ¿Sí, no? Sí, ya Ya saludé Ya me acordé Que sí Bueno, el día de hoy Estamos continuando En donde lo dejamos En el episodio anterior En donde estuvimos Haciendo unas misiones Para un hombre psicópata Que me metió En la prisión Y todo nada más Para conseguir un pase Y participar en un derby Que vendría siendo Como una carrera callejera En este caso Porque no creo Para nada que sea Una carrera oficial Pero la situación Es la siguiente Que en esa carrera Tenemos la oportunidad De encontrarnos Con las gemelas Y tal vez Y solo tal vez Podríamos terminar Con esto De una vez por todas Míralo Aquí está Y aquí está Su méndiga mochilita Su méndiga mochilita Que siempre me dice Que tengo que poner Mis armas aquí Chihuahua Soy un puto genio No, eres un pelón El ganador del derby De demolición Puede asistir A la gran cena Con Frank fuera de juego Su puesto en la carrera Es tuyo Y estás de suerte Porque te he conseguido Un coche cojonudo ¡Qué potra! Ahora solo tienes Que ganar Esa puta carrera Porque Mickey y Lou Estarán en esa cena Allí las tendrás a tiro Voy corriendo A por el coche Nos vemos aquí Esta noche Máquina 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 Dice que esta noche No manches ¿Cuánto falta o qué? Prepárate para el derby Estoy agarrando aquí Porquerías Ah, ok Cuando meto mis armas En este sitio Es cuando ya se puede decir Que estoy preparado Para el derby ¿No? Ok Las pongo ahí Y ahora Parece que ya Ya me encueretadito Lo que sí es que Se me olvidó quitarme El traje de la prisión Sí Definitivamente Sigo training Sigo teniendo el traje De la De la prisión A ver, aguantenme Que eso Eso no puede ser posible Tengo que cambiarme El traje de la prisión Por favor No puedo estar vestido De esa forma Talentos Desafíos ¿Me creerán que ya no encontré En donde me cambio de ropa? Aquí tienes tu coche De verdad Lo he maqueado yo mismo Está llenito de etanol De primera Las ruedas tienen aire El paquete al completo Por aquí conocen tu jeta Así que ponte la máscara De ese piloto La carrera comienza A medianoche A por ellos máquina Ok Mira Conservo mis armas Eso Eso es bueno Aquí hay un subfusil Que la neta está bien gacho Ni de loco Lo voy a agarrar Me voy a llevar Esta arma mía Que creo que la tengo Que recargar Si Espera ese hombre Me estoy preparando Caray Cuanta Cuanta prisa Cuanta prisa Del pelón Pero está bien Manejar de noche Igual no es muy buena idea Ok Vamos a ver Si se conducir Soy pésimo Conduciendo en Far Cry Pero pésimo Siempre choco Por todos lados Ok Este es el freno De mano Es lo único Que necesitaba saber Desgraciado Se va a reír de mi Se va a reír de mi Ok Me abren la puerta Y podemos Híjole En serio Gente Deseenme suerte Porque esto puede salir Muy muy mal No manches Eso trae sierras Ok Ok Esto se trata De masacrar A los otros Va A los que estoy viendo Esto se trata De masacrar A los demás Acabo de agarrar Munición Esto es el derbi De demolición Digo Que les digo Que paso Ya me voltee En serio No No me digas Es Pero que No Salí volando Y me volto El desgraciado Que trae sierras En frente De su coche No Esto está saliendo Muy mal Está saliendo Muy muy mal Necesito Que me Que me deseen Muchísima suerte Tú Que estás viendo Este video Ah No puede ser No puede ser ¿Cómo le vamos a hacer Aquí? ¿Cómo le vamos a hacer? A ver Venga Voy a echar a ese Ese va a ser el primero En pelarse Mira Mira lo que desgraciado Bueno Ya peleé a uno Ahí Ya peleé a uno Ahí Creo 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 Si no me equivoco Que vente No me digas Que fue una bomba Y casi me mato Yo solo Ah Otro menos Perfecto Vamos bien Creo Otro menos Muy bien Muy bien No voy tan mal No voy tan mal Shit Ok No 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 me caí del coche Pensé que me había bajado Del coche Pero parece que no Vamos 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 El preocupante Ay ¿Qué es eso? Un oso Eso era un oso ¿No? Creo que lo vi bien Era un oso Según yo Mira 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 Otro menos Vámonos No No me volteé Me volteé Esto es malo Esto es malo Esto es malo Ok Mientras no me baje del coche Creo que todo va a salir De Maravilla Sigue corriendo Sigue corriendo Vamos Epsilon Eso Si hay un lugar Si hay un lugar En donde vale la pena Utilizar la mira Asistida Es aquí Cuando estás adentro Del coche ¿Ese oso qué? ¿Quién lo invitó? Bien Qué buena Estoy en las partes blandas Estoy en las partes blandas No es cierto Yo no le di a nadie En las partes blandas Ok Vamos a hacer lo siguiente Igual matamos al oso No sé Podemos intentarlo Mira Murió Bien 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 Acaban de ir Llegar más Pero estos ¿Por qué entran? ¿Y quién los invita? Ok No hay nadie aquí Esto sí Buena Y explotan aparte Aparte de que los matas Explotan Híjole Este va a explotar creo Eso Ahí explota A mi izquierda Vámonos 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 Mi coche está A punto de morir Pero a punto Así a nada A nada de dejar de funcionar Está mi coche Y luego con eso Y luego con eso Mira el oso El oso sí No sé qué onda Oh 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 Me bajo Me bajaré No puede ser posible Explotó mi coche En el peor de los momentos En el peor instante No Oh 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Todo iba tan bien No puede ser posible Ok 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 Híjole Ahí está el grandote otra vez Ahí está el grandote otra vez Me lo reviento Si logro reventármelo Creo que esto puede salir Bien Joder Es que lo malo son estos desgraciados Oh Es morado ese Ya no sirvió Mi coche ya no sirvió ¿Qué pasó? Ok Ok Reparar Reparar Viene que se repara No Ahí viene No ahí viene La cosa esa No ahí viene No ahí viene No ahí viene Vámonos Me largo No, no prende La cochina Ahí está No No, no, no No prende Esta basura El pelón me dijo Que era un buen coche Pero definitivamente No lo es Tío Muerto Tío Muerto Así me los voy a ir reventando A todos Y cada uno de ellos Al menos ¿Viene alguien detrás de mí? Según yo sí No sé Según yo creo que sí Ahí viene Míralo Ese del camión Adiós Bueno, ese es una camioneta Estos de la moto Creo que ya los planche Estos de la moto Sí, ya los planche Definitivamente Se me volteó el vehículo No, no pasa nada Voy bien, voy bien Vamos Eso Joder Lo malo es que se descompone Si se me descompone esta cosa Ya valió Flotó solo Yo ni siquiera le hice nada Sé desgraciado ¿No tengo balas? ¿O qué pasa? ¿Por qué no disparo? ¿Por qué no puedo disparar? Es como si no tuviera munición Tengo que cambiar de sitio Jet Jet Ok Ok Me lo encuentro de frente Ahí viene Ya no tengo munición No puede ser Y esta cosa se descompuso Y esta cosa se descompuso No, no, no ¿Sabes qué? Mira Vamos a hacer lo siguiente Corre Corre Sí, gané Gané He ganado Se les apliqué bien bonito Pero el coche Si se lo cargó El payaso Deja tus armas Y vea la cena Que se celebra En tu honor Deja tus armas Y vea la cena Que se celebra En tu honor Uy Oye Me costó bastante Esa misión Creo que es lo más complicado Creo que eso es lo más complicado Que hemos jugado Ok Gracias, gracias Muchas gracias, joven Gracias Haremos que paguen Por haberme despreciado Su cerveza, joven No se le vaya a derramar Muchas gracias, eh Grande Máquina ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? ¿Dónde es la cena? ¿De este lado? Ok Hola Soy el campeón Muchas gracias Muchas gracias En serio fue la misión Que más me ha costado De todo patrón Esto es increíble Vale, vale Vamos a cargarnoslos a todos De una tacada No hagas ninguna estupidez Vale Ahora voy a cerrar la puta boca Te daré la señal Cuando haya dejado el arma Te conozco Ganaste el derbi Menudo espectáculo ¡Eh! ¡De puta madre! Gracias, gracias ¡Joder! La verdad me recuerda un poco a mí Gracias a todos por venir Algunos desde lejos Esto es divertido Pero hay que irse De poca clase Ha habido novedades Tengo una propuesta ¡Venga, pasad! ¡Ah, caray! ¿Qué coño es ese? Este Nos resuelve problemas Como nadie Nos va a llevar al norte Y echar mano a... ¿Cómo era? ¿Fruta? Un fruto sagrado El milagro del nuevo... Sí, eso es Nuestro muchacho dice Que ese fruto es capaz De darte una fuerza De la hostia Y si pagáis bien Hasta lo compartiríamos ¿De qué coño Estáis hablando? Ya somos los más fuertes Ya te digo Va en serio Lo he visto ¿Tú te has oído? Un fruto sagrado Venga y no me jodas ¿Se te han reblandecido Los sesos Como a tu padre? Ese ya se murió Ese vato ya está muerto Sí, ya Sabía Os daré el fruto sagrado Solo si hacéis lo que acordamos Reducir el nuevo edén A cenizas Un trato es un trato Tío Somos de fiar Ahora Hay que hacerlo ahora Vamos Vamos Joder Venga Vamos a reducir Esa puta mierda A cenizas Un fruto mágico Que te da fuerza Menuda trola Me cago en la puta ¿Ya se han ido? Mierda La hemos cagado Al menos Podemos cajarnos A esos otros payasos El arma está Tras el puto váter Tras el ¿Qué? Tras el ¿Qué? Ok, aquí Aquí El arma Está tras el A ver, a ver, a ver, a ver Zona de búsqueda Escalar Ahí está Ya me dejó Le he pagado a alguien Para que ajuste Un arma en un cagadero De nada En un cagadero ¿Dónde está? ¿Dónde está el arma? ¿En serio que? A ver ¿Abrir? Al lado de una caca No puede ser Me dejaron un arma Pero al lado de una caca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, voy a llevar el muelle Nada más como premio De consolation Y vamos a entrar aquí Nuevamente Volveos con el grupo ¡Oh, oh! ¡Pum! 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 No manches Ahí está Vaya, por fin le vas Recarga Recarga ¡Shit! Se acabó Se acabó la cámara lenta ¡Shit! ¡Shit! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero mira! ¿Sabes qué tengo? ¿Sabes qué tengo? Tengo esto ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Super Saiyajin Goto! ¡El Super! ¡Soy el Super Saiyajin Goto! ¡Me falta una! ¡Eso! ¿Quién más? ¿Quién más me falta? ¿Quién más me falta? ¿Y si me meto en este coche? ¡Me largo de aquí! ¡Vámonos! ¡Oh! 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 ¡El Super Saiyajin Goto! ¿Y cómo lo desactivo? Ya, creo que ya se ha desactivado Eh, recupera tu equipo y escapa de la arena Changos, ¿dónde está mi equipo? Ok, está de este lado Changos Ok, escapé de la arena Pero sin mi equipo Al parecer O no sé, digo Según yo ya escapé de la arena Joder Las gemelas se han pirado Con ese tipo tan raro Me juego un cojón A que se dirigen al nuevo Eden Tienes que acabar con ellas Antes de que sepan que te he ayudado Voy a buscar un sitio Donde esconderme Chao máquina Cuento contigo Eh, cuídese máquina No vayan ¿Vieron cómo me los revendé A todos con el Super Saiyajin Goto? No, hombre Tremendo Tremendo que soy Tremendo Con permiso Con permiso Edenitas Edenistas Ahí está, ya Uy, no Casi me atropello a uno Pero los esquivé Los esquivé bastante bien Con permiso Con permiso Con permiso ¿Me persigues? Estás osando perseguirme ¿Acaso veo bien? ¡Pum, pum! No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No me van a dejar tranquilo Vamos Vamos Se fueron A destruir el nuevo Eden Necesito ir a ayudarles A esos men Pero rápido Híjole Híjole Esto va mal No me voy a poder escapar De ellos Si no tengo armas Shit, 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 shit A ver Plan B Vámonos Al agua, patos Y aquí no me encuentran Definitivamente Uy Es que no tengo balas Y no tengo armas Miren Me quedé sin nada Me quedé sin nada De armas Todo lo dejé allá En el derbi Entonces tengo que hacer algo Al respecto Sube por acá No, corre, corre, corre Zona radioactiva Da media vuelta Changos Changos, 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 changos Estoy en mal lugar ¿Me puedo teletransportar ya? ¿Desde aquí? A ver Este es el mapa Parece que sí Sí, ya Uf Qué buena Qué buena Pero antes de ir para allá Necesito Necesito recuperar mis armas Si no, pues, ¿cómo? Si no, pues, ¿cómo le hacemos, no? Absolutamente Todas mis armas Mi pala Mi pistola Que va para acá Recuperamos también Mi fusil este No, este no es Es este Recuperamos esto Recuperamos esto por aquí ¿Qué más? El arco Claro, el arco de Blood Dragon Lo llevo Y creo que ya es todo Sí, pareceme Pareceme Que son todas las armas Que yo tenía Y estamos completos nuevamente Y señores Por aquí vamos a dejar El episodio Del día de hoy Yo sé Yo lo sé Lo comprendo perfectamente Ha quedado Un poco corto el episodio Pero Si no quedaba así No salía hoy Y yo sé que ustedes Querían ver hoy Far Cry Newon Así que para que no se queden Sin el capítulo Lo hice un poquito corto Si no No salía hoy Salía hasta mañana Entonces Pues por lo menos Pueden ver un cachito De lo que nos está esperando De aquí En el siguiente capítulo Nos vamos a ayudar A Joseph Sid Y a sus santitos Que al parecer Ya fueron a partirles La cara Y esto Urge Urge Definitivamente Yo me despido Por el día de hoy No sin antes recordarles Que me sigan A través de mis redes sociales Facebook Twitter Instagram Todo está aquí abajo En la descripción Recuerden que en Facebook Hacemos directos Casi todos los días Normalmente Diario estamos A veces un día sí Un día no Pero igual No cuesta nada Darse una vuelta ¿Sabes? Y todos los días A partir de las 7 pm Estaremos haciendo Directo por Facebook Posiblemente hoy no Pero mañana Mañana sí que hacemos O Yo qué sé Yo qué sé Mira Te lo pongo más fácil Si me sigues por Facebook Y activas la campanita Te va a llegar una notificación Cuando estemos en vivo Ya Con eso no hay pierde Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Joseph Espérame Allá voy Espérame Joseph Espéreme Señor Joseph Señor Oh Qué ven mis ojos Qué ven mis ojos Una iguana No le di Pero sí me vio Oh Qué bueno Le di Justo en el lugar Que era No Aquí no es Aquí no es Corre Corre Pequeño Epsilon Ahí viene Ahí viene Ahí viene No Corre 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 Ok Me largo De aquí Uf Uf ¿A dónde te vas? ¿Eh? ¿A dónde te vas papá? Necesito atinarle otro disparo justo Ahí Otro flechazo Tal vez un snipazo Si le doy uno con el Con el rifle de francotirador Acá Se desapareció No, 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 no No se ha desaparecido ¿Cómo crees? Ahí voy Otro más Chin Ya se cubrió Pero ¿sabes qué? Creo que me lo reviento Nomás así Uf Cazador experto Cazador Experto